¿Quieres hablar real español desde tu primera lección? Sign up for your free lifetime account at SpanishPod101.com Cuando estábamos viendo la tele. Creo que puede estar ahí, pero también lo vi cuando comimos pizza. Tal vez está en el comedor. Espera, espera. Comimos pizza. A lo mejor y... Oh, sí. Aquí está. Bueno, tal vez me lo querías robar. ¿Qué tal? Mi querida familia de SpanishPod101.com As you may know, my name is Diego. Y mi nombre es Efraín. And in today's video, we're going to check how to make hypotheses, especially using some clue words such as tal vez, quizás, and a lo mejor. But we will check an overview of this topic. So guys, if you are interested, enjoy this video. Oh! En ocasiones te vas a encontrar con la necesidad de expresar una hipótesis porque no estás seguro de algo que está pasando o de algo que pasó y que por esa situación hubo una consecuencia. Es por eso que las hipótesis son muy útiles. Y vamos a comenzar con tres tipos de hipótesis. Y vamos a ver tres situaciones. Vamos a comenzar con las hipótesis donde usamos el futuro, después el futuro compuesto y finalmente el condicional. Posteriormente, vamos a ver otras formas y palabras claves para indicar que vamos a hablar de una hipótesis. Entonces, vamos a comenzar con la primera y es el uso del futuro simple para una hipótesis presente. Ok. Futuro simple para una hipótesis en el presente. Sí, por ejemplo, le he estado llamando a Sofía todo el día pero no contesta. Le he estado llamando a Sofía todo el día pero no contesta. Para expresar la hipótesis, en este caso, usamos el futuro simple. Ejemplo, estará comiendo ahora mismo o tal vez estará ocupada en una junta, en una junta. Es decir, en este momento está comiendo o quizás en este momento está en una junta. Estará comiendo o estará ocupada. Sí, sí, quizá está comiendo. Quizá está ocupada. Vamos ahora con el futuro compuesto. Y el futuro compuesto se forma con el verbo haber más, haber en el futuro, más un participio. Y estas situaciones nos sirven para expresar algo que sucedió y que por eso que sucedió en el pasado hay una consecuencia en el presente. Por ejemplo, habrá ido al doctor y no tomó su celular en todo el día. Ahora, habrá ido al doctor y no tomó su celular en todo el día. Exacto. Entonces, ¿qué pasó? Que ella fue al doctor pasado y fue por esa situación que ahora no contesta. Entonces, algo pasado que repercute en el presente. Ahora, vamos a recordar que esta es una conjetura, es una hipótesis. No sabemos si en realidad fue al doctor. No lo sabemos. Quizás, tal vez, fue al doctor. Por eso decimos, habrá ido al doctor. Habrá ido. Bueno, vámonos finalmente con el condicional. Y nosotros usamos el condicional para hablar de una hipótesis en el pasado que no necesariamente tiene una consecuencia en el presente. Y esa es la diferencia con el futuro compuesto. Condicional para una hipótesis en el pasado que se quedó en el pasado. Por ejemplo. Oye, ¿sabes qué le pasó a Sofía? O sea, estaba muy rara ayer. Pues, en este caso, usamos el condicional para hablar de algo, una hipótesis en el pasado que no repercute con el presente. Por ejemplo. Tendría diarrea y se quedó en casa. Tendría diarrea. Y se quedó en casa. Y se quedó en casa. No sé. Vámonos ahora con las hipótesis usando el subjuntivo. Y para estas hipótesis usando el subjuntivo, tenemos algunas frases claves. Estas frases son. Puede que, es posible o no es posible que, es probable que, es probable que, y no es probable que. Entonces recuerda, puede que, es posible que, es probable que. Y todas estas las podemos usar el subjuntivo, o ahora recuerda que podemos usar el subjuntivo para hablar de cosas presentes o el subjuntivo perfecto para hablar de algo pasado. vamos a ver algunos ejemplos puede que puede que tenga problemas en su casa puede que tenga problemas en su casa es posible que sea algo personal es posible que sea algo personal por eso nadie sabe qué le pasa a sofía porque es un secreto es personal es probable que llegue más al rato al trabajo es probable que llegue más al rato al trabajo o también como mencioné para situaciones pasadas usando el subpuntivo perfecto por ejemplo ayer es probable que haya tenido visitas en su casa ayer es probable que haya tenido visitas en su casa puede que haya sido una gripe y hoy está mejor puede que haya sido una gripe y hoy está mejor puede que haya tenido una diarrea puede que haya tenido una diarrea eso pasa te ha pasado que ahorita vamos finalmente a ver algunas palabras con las que podemos expresar una hipótesis hay dos palabras con las que podemos usar el modo indicativo y también el modo subcontivo de esta forma puede ser un sinónimo usar una o la otra y estas dos palabras son quizás y tal vez ok por ejemplo tal vez está en una junta o tal vez esté en una junta quizá 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 porque está enojada quizá sabe que le mentí quizá sabe que le mentí o quizá sepa que le mentí quizá sepa que le mentí mentiroso lo peor no es mentir es que te enteres es que la otra persona sepa que mentiste eso es lo peor lo malo no es mentir esa es mentir mal es que se entere que seas un mal mentiroso es broma finalmente vamos a ver tres palabras que únicamente se usan con indicativo estas no pueden ser usadas con subjuntivo ahora estas formas son muy habituales en el español oral pero no tanto en el escrito y estas tres palabras son igual y chance y y a lo mejor igual y chance y a lo mejor vamos a ver algunos ejemplos no ha llegado Sofía igual y se cayó en las escaleras igual y se cayó en las escaleras ok vamos chance y chance y bueno no he recibido aún ninguna llamada chance y se le terminó la batería de su celular uff Sofía viene con otro chico a lo mejor y solo son amigos a lo mejor y solo son amigos primos primos de un país muy lejos donde acostumbran besarse a lo mejor habrá que ver habrá que ver we shall see in the future and that's it for today tal vez ustedes disfrutaron este video quizá puedo ver uno de sus comentarios allá abajo y a lo mejor se suscriben a este canal yes because the video was awesome and we know you loved it please share this video with other learners don't forget to subscribe to this channel give us your thumbs up sure share our channel SpanishPod101.com and well see you in the next video a lo mejor hasta luego bye y y y y y y y y y